Buenas, estamos aquí, Marroca, Juan Cruz y Rodri, a hacer el reto de ver quién consiga ganarme. ¿No me pongo yo como un morigol que aquí? Sí. Buenas. Qué buena, macho. Te la vas a quitar. No seas perro, vamos. ¡Oj! Me voy a hacer, le voy a dejar más frente todavía. Con si le da, me la arremato. Va, que... Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo, aquí con el campeón Jay-Z, suscribiros para ver más vídeos de estos.